Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más. ¿Sabías que hace 40 años se creó el Código Internacional para la Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna? Bueno, no suena muy interesante, pero pues eso y más detalles aquí, en Salín Médica. ¿Qué es el Código Internacional para la Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna? Prácticas Comerciales Poco Éticas. Básicamente, por ahí de 1974 más o menos, en una Asamblea Mundial de Salud, se dieron cuenta de que la práctica de lactancia materna estaba disminuyendo, estaba bajando. ¿A qué lo atribuyeron? Pues básicamente a diferentes factores socioculturales y en gran medida a prácticas publicitarias llevadas a cabo por la industria farmacéutica. De esta manera es que por ahí de 1980, la OMS y la UNICEF empiezan a dar una serie de recomendaciones a seguir para proteger a la lactancia materna. Para 1981, específicamente un 21 de mayo, pues ya la Asamblea Mundial de Salud decide tomar todas estas recomendaciones, adoptarlas y publicarlas. Y es así como nace este Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna. Pero bueno, ¿qué es lo que hace este código? Bueno, básicamente prohíbe la publicidad que está destinada a promover este tipo de artículos que aparentemente son saludables y que sustituyen a la leche materna en los primeros 36 meses de vida. Llámense fórmulas de lactancia de inicio, fórmulas de continuación, fórmulas especiales o algunos tipos de alimentos que no están tan recomendados antes de los 36 meses. Como tal, el código de manera general lo que hace es prohibir todo tipo de publicidad que se enfoque en promover estos productos, tanto para el público en general, como para el personal sanitario. Es decir, no debería de haber publicidad sobre leche fórmula o este tipo de productos similares. Bueno, estamos en México y sí los hay y los encuentras en la televisión y en internet y en todos lados. Pero bueno, el código lo que busca es evitar este tipo de prácticas para que de esta manera se promueva institucionalmente la lactancia materna. Además de evitar esta publicidad, está completamente prohibido por este código la entrega de algún tipo de incentivo, ya sea económico, material o de cualquier índole, para mamás, futuras mamás o personal sanitario que pudiese promover este consumo. Es por eso que bueno, está completamente prohibido que llegue alguien y te diga toma esta leche de fórmula a cambio de tal cosa o promueve esta leche de fórmula a cambio de tal cosa. Está prohibido. Este código también busca prohibir el suministro tanto a hospitales como a centros de salud de este tipo de productos con el objetivo de tratar de promover la lactancia materna desde el nacimiento. Por eso mismo está prohibido darlos gratis, dar muestras médicas o tratar de distribuirlos a bajo costo a este tipo de instituciones. Recuerden, el objetivo promover la lactancia materna. Y bueno, sí, 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 ya sé, hay situaciones especiales en las que bueno, el bebé no gana peso, que bueno, ahí pudiésemos debatirlo porque es un tanto debatible el hecho de que el bebé no gane peso en los primeros días o pierda peso, etcétera, etcétera. Existen ciertas razones que pudiesen explicar esa parte que no tienen nada que ver con la lactancia materna. Pero entiendo el punto, entiendo el punto. Hay ciertas situaciones específicas tanto de salud como sociales o culturales que evitan que se lleve a cabo la lactancia materna. Bueno, lo más importante es tratar de promoverla en la mayoría de los casos. Sabemos que existen excepciones y que en algunos casos específicos se tiene que complementar con fórmula. Recuerda que durante los primeros seis meses de vida, tu bebé solo requiere leche materna. La leche materna le aporta todos los nutrientes para su desarrollo óptimo. Además, le transfieres defensas de tu cuerpo hacia su cuerpo que le permiten defenderse contra ciertos microorganismos y de esta manera evitas infecciones como neumonía y diarreas. Entonces, además de los beneficios nutricionales e inmunológicos, también se ha visto en ciertos estudios que durante la adolescencia aquellas personas que fueron alimentadas con leche materna exclusiva tienen un desarrollo cognitivo más temprano y en algunos puntos o en algunos scores tienen un mejor desarrollo intelectual. Entonces, con base en lo anterior, pues, ¿qué otra cosa? La leche materna es lo mejor que puede haber para tu bebé. Pero bueno, no nos desviemos, no nos desviemos, entiendo, no nos desviemos. ¿Cómo se aplica o cómo se regula? Bueno, pues, hasta donde sea, hasta donde es de mi conocimiento. Aquí en México no existe como tal una ley o algo que se encargue de regular la aplicación directa de este código. En algunos casos la OMS y la UNICEF tienen algún cierto tipo de organismo regulador en ciertos países que pudiese buscar promover o recomendar la práctica de este código. Incluso hay muchos hospitales que son afines a este código y que tratan o buscan de aplicar el código lo mejor que se pueda. Así que bueno, hoy es 21 de mayo de 2021 y se cumplen 40 años de que nació el Código Internacional para la Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Por eso el video. Entonces, deja tus dudas, deja tus comentarios. Estamos aquí para responderlos, para atenderlos y cualquier cosa, pues, estamos en contacto. Cuídense, nos vemos. Sí, pues, es que la leche materna es lo mejor que hay, Simón. Sí, sí, por los primeros seis meses es lo mejor que le puedes dar al bebé. Sí. Sí.